¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Soy Polo de Lara y el día de hoy arrancamos. Arrancamos Factor Radio en Espiral Comunicaciones. Hace frío. Hoy un programa especial. Estamos en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo, en nuestro Zócalo, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, bueno, desde la década de los ochentas. Y me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida. Saludo al equipazo en este programa especial en donde haremos un contrainforme, un contraste de lo que dijo ayer Claudia Rivera Vivanco, la Presidenta Municipal de Puebla y la realidad que estamos viviendo en Puebla. Licenciada Saray Muñoz, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, maestro. Buenos días. Qué gusto saludarle. Paola Flores, ¿cómo te va? Maestro, buenos días. Doña Elvira Gaitán nos acompaña el día de hoy, nuestra Coordinadora de Enlace. ¿Cómo te va, Elvi? Bien, muchas gracias. Gracias, Elvi. Mi gusto en saludarle. Oiga, háganme sus comentarios, háganmelo llegar a través de, bueno, todas las redes sociales en donde tenemos cobertura. Estamos en Facebook Live, en Instagram, en Twitter, en todas las redes. El día de hoy, un grupo importante de Puebla, el grupo Puebla 500, bueno, pues, nos hemos puesto de acuerdo para contrastar lo que dijo ayer Claudia Rivera Vivanco. De entrada, me da mucho gusto saludar de acá para acá, si me dan permiso. Saludo, saludo a Marina Cortés en la Coordinación de Mujeres. ¿Cómo te va, Mari? Buen día, buenos días. Qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. Saludo a quien, bueno, pues, me dicen, se acaba de integrar al grupo de Puebla 500, Alejandra Santander. ¿Cómo te va? Muy bien, Polo, muchísimas gracias, con toda la energía por acá. Eso, así debe de ser. De este lado, ¿quién me acompaña? Leticia Castillo. Leticia Castillo. ¿A quién representas, Leticia? A Meche. ¿A quién? A Mercedes. A señora Mercedes. A Meche, muy bien. Representa a Mercedes en la Coordinación de Participación Ciudadana. Así es. Daniel, ¿cómo te va? Daniel Juárez, qué gusto. Mucho gusto, profesor. Aquí estamos en este contrainforme apoyándolo, viendo esa realidad de Puebla. Un saludo a toda la gente que nos ve. Bueno, pues, arrancamos. Ayer las fechas se cumplen, los plazos llegan, y ayer, obviamente, llegó el informe de la Presidenta Municipal, Claudia Rivera. Saludo también a Jennifer Arreola. Jenny, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días. Gusto en saludarte. Gracias por acompañarnos en la coordinación de agenda de este grupo. Ayer decía, pues, llegamos ya a la fecha fatal. ¿Qué esperábamos? Bueno, después de que Claudia Rivera, pues, obtuvo una votación impresionante. La votación más alta que ha tenido un candidato a alcalde de Puebla. Nunca, ¿eh? Nunca había tenido un candidato tantos votos como los tuvo la ciudadana Claudia Rivera Vivanco. Partiría yo, si me dan permiso, de lo siguiente. ¿Quién es Claudia Rivera Vivanco? Bueno, pues, la verdad es que los poblanos que tenemos años de realizar actividades en la sociedad poblana, pues, no teníamos el justo de conocer de dónde salió, de dónde surgió. Hay diversos rumores, diversas versiones. Hay quien dice que era árbitro de fútbol, que es economista, que tiene una maestría y que trabajaba en el Inegi, en una posición de analista. Eso es lo que se sabe de Claudia Rivera. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega a la presidencia municipal? Bueno, llega a través de una de estas famosas encuestas. Sí, estas encuestas que nos han llevado a muchos personajes a ocupar hoy posiciones en la vida pública. Ahí está Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, en el gobierno de Morelos, ¿no? Así llegó en una encuesta. El señor Guillermo Arechiga, profesor él, llegó también en una encuesta a ser candidato a diputado federal y muchos más. Bueno, el propio gobernador Miguel Barbosa, ¿no? Llegaron en una encuesta del partido Morena. ¿Cómo arribaron al poder? Bueno, es parte de todo un proceso. Vino una elección en donde el partido Morena los ungió como candidatos a diversas posiciones. Llega a la campaña Claudia Rivera. ¿Cómo obtiene? Sería la pregunta. ¿Cómo obtiene una persona pues prácticamente desconocida? ¿Cómo obtiene el triunfo impactante, arrollador, demoledor que tuvo como candidata a la presidencia municipal? Lo dijo el gobernador ayer y lo ha venido diciendo en varios informes de los alcaldes del estado de Puebla. A ver, casi casi no se hagan bolas. Llegamos por el tsunami de Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la república, un hombre que ha hecho política toda su vida, que tres veces ha sido candidato a la presidencia de la república y que ante el hartazgo de la ciudadanía, bueno, pues el voto fue de castigo, de castigo al PRI y al PAN. Así llegan personajes a la vida pública. La otra pregunta es, ¿están preparados para atender a la ciudadanía? ¿Están preparados? ¿Tienen la experiencia suficiente, necesaria como para llegar a posiciones hoy tan importantes como es la presidencia municipal de la cuarta ciudad más importante del país? A eso venimos hoy, hacer un escrutinio con usted, le ruego me haga llegar sus comentarios, comente, participe y comparta, porque es importante que los ciudadanos de Puebla hoy, en este esquema de que hablemos, levantemos la voz y no nos quedemos ahí en la sombra, no nos quedemos en la comida del domingo, en la reunioncita, en el café. ¿Qué estamos haciendo los poblanos para decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el actuar de la presidenta municipal de Puebla? Empiezo con Daniel Juárez. Daniel, ¿cuál es tu comentario en relación al informe del día de ayer de Claudia Rivera Vivanco? Pues de verdad, la señora menciona que ha estado trabajando con mesas de diálogo para resolver problemas y podemos ver que, por ejemplo, la unidad habitacional de la Guadalupán está en un abandono increíble. les han traído con estas dichosas juntas, pero sin acuerdo, sin compromisos reales y no se ve para cuando esta unidad, como un ejemplo solamente, tenga para tener otras condiciones de vida. Es un paisaje lunar esta unidad, quien no la conozca, lo invitamos, es la mejor experiencia de un tour de campismo, de este, como le llaman el deporte de camping. Solo nos falta un río para correr por ahí, por esas llamadas calles, que son una copia del Cañón del Colorado. También vemos cómo se sigue nuestra ciudad saturada de indigencia. No sabemos si el sello de la 4T, que es ahora dar libertades y permitir manifestaciones, pintas, pues esté de acuerdo en que vivamos hasta cuidándonos en la banqueta porque se acercan centroamericanos o indigentes a pedirnos apoyo, ayuda o en el peor de los casos a robarnos, como pasa en el transporte. Vemos que ayer la señora se hizo una limpia, esperemos que con eso se sacuda las malas vibras y encuentre respuestas a una mala planeación o a una nula planeación de presupuesto. Es una burla tener más de 1.200 millones de pesos guardados sin ejercer. Lo mínimo que podía haber hecho era copiar el presupuesto del gobierno anterior para tener una base y no decirnos que se temía arriesgar el presupuesto y que se tomara como una actitud de apoyo para programas politiqueros. La señora no ha trabajado, no ha resuelto, no ha... nos marea con un show televisivo, se escuda en la imagen de Andrés Manuel López Obrador, dice que no robar, no mentir, no traicionar y prometió en campaña reducir su sueldo y sigue con un sueldo que es equiparable al del presidente, cosa que no es para nada justo. También, este... pues sabemos que cuando alguien se va a casar con el pueblo, pues debe de prepararse aquí nuestra gobernadora, porque pues es de todos, votamos en un 6 de 6, del cual muchos ahora nos arrepentimos. Llegó, como dice el maestro Polo, por una ola. Y la verdad, la señora nos ha mostrado una inexperiencia y una ineficiencia que deberían de hacerle pensar en su futuro político. Es más, en su futuro actual. Reconsiderar que por el bien de los poblanos debería de tomar otras acciones o decisiones. Pues es... muy bien Daniel, pues ahí está el análisis de Daniel Juárez, que es miembro de este grupo Puebla 500 y que habla precisamente, bueno, del problema que tenemos hoy los poblanos. Me da mucho gusto recibir también a José Juan Ayala. José Juan, ¿cómo te va? Bienvenido. José Juan Ayala, presidente de Comerciantes del Centro Histórico de Puebla. Gracias, José Juan. Bueno, pues hemos tenido la oportunidad de platicar contigo en diversas ocasiones. Te voy a rogar que nos hagas, nos hagas llegar tus expresiones en relación a este contrainforme que estamos realizando el día de hoy aquí en el Zócalo de la ciudad. Pero en tanto llego contigo, José Juan, le voy a pedir a Alejandra Santander, sea generosa y nos haga sus comentarios. Ale, por favor. Claro que sí. Muy buenos días a todos los que nos están viendo a través de este sistema tan fenomenal. Yo les voy a hablar sobre el sistema que se está implementando en la ciudad de Puebla sobre la cultura. Lo que yo observé ahorita en este informe es que la cultura realmente está descuidada como muchos otros rubros de los que se están hablando. Los programas a los que hace alusión básicamente son cinco. Cinco programas que es nada más darle continuidad a ellos. Como yo me dedico a la pintura y a las artes, el tema que a mí me preocupa realmente y por el que estoy ahorita abogando es el hecho de que el Instituto Municipal de la Art y Cultura de Puebla no ha implementado un sistema que desarrolle, que impulse las artes en la ciudad de Puebla. Puebla es una hermosa ciudad colonial en la que podemos destacarle un sinnúmero de cualidades. Mismas que han sido descuidadas, mismas que no han sido atendidas. Yo lo comenté en alguna ocasión, Puebla tiene mucho potencial. Hay mucho artista que tiene gran, gran cualidad, pero no se le está apoyando al artista. Me van a decir que no nada más al artista, también al estudiante, también al comercio, en muchos sectores. Pero el que me preocupa en este momento es la cultura. La cultura es vital para todos los seres humanos. La cultura va de la mano de todo nuestro ser. Sin la cultura, pues ya saben, ahora sé que tenemos que ponerle mucho énfasis. Tenemos que educar a nuestra sociedad. Nuestra sociedad tiene que ser impulsada. El instituto al que yo hago referencia, sin más absurdo, realmente es absurdo. Solamente elabora una sola convocatoria al año, misma que fue elaborada en agosto de este año. De ahí, cualquier aspirante que tengamos ganas de poder alcanzar a exponer en esta grande sala, tenemos que esperarnos hasta septiembre del próximo año. Realmente es un absurdo. Debe de implementarse más programas en los que se impulse y se motive al artista. Pues realmente esa es mi observación general y eso, ¿cómo ves, Polo? Bueno, pues ahí está lo importante aquí y lo quiero precisar muy bien en Factor Radio. Saludos a todos los que nos siguen. Tenemos una espléndida audiencia el día de hoy. Gracias días, porque les gusta el programa. Aquí las cosas como son. Pero yo te quiero decir algo, Alejandra. El tema no es que Polo de Lara manipule las cosas para que ustedes en un momento determinado se sientan hostigados o hostilizados para enunciar algún tema. Aquí lo que importa en este esquema de apertura de las cosas como son es que cada uno de ustedes pues haga un ejercicio de contraste, ¿no? Y que diga, bueno, esto pues es lo mismo que hacía Luis Vang. Eso es lo que yo entendía, Alejandra. Sí, exactamente lo mismo. Y al contrario, en detrimento. Porque realmente no se le está dando ninguna búsqueda, que haya alguna propuesta nueva, diferente. Pues ponen como que primer festival de... No es primer festival que no nos den a Toledo Comendero. Es una continuidad a programas anteriores. Maestra Alejandra Santander, pintora, ¿tú qué le dirías a Claudia Rivera en esa materia? ¿Será que no está comunicada con sus colaboradores? Yo creo que... Quiero pensar que es eso. No quiero apelar a una negligencia, espero, pero sí necesita un poquito más de asesoría. Que se acerque de gente más preparada en los diferentes ramos que se están, pues, preocupando en la ciudad, ¿no? Que realmente son todos. Muy bien. Ale, te valoro mucho tu presencia y tu participación en este programa especial de Factor Radio. Eres muy generosa. José Juan Ayala, presidente de Comerciantes, ¿no? Bueno, se me quedó fosilizada tu expresión. José Juan, bienvenido al programa. Cuando te dije, se está muriendo el centro histórico y fue reactiva tu expresión. No, lo están matando. Es correcto, Polo. Mira, somos comerciantes no de periodos de gobierno, sino de generaciones. Y lamentablemente, la falta de acción por parte de la autoridad municipal, bueno, José, en este momento nos tienen en una situación muy complicada. Como tú lo dices también, no es algo que salió en este periodo de gobierno. Ponemos como ejemplo, bueno, del sismo a la fecha, hace un par de años prácticamente, la situación en el centro histórico, económicamente hablando, para el comercio establecido, ha sido muy complicada. En general estamos 15% abajo desde hace un par de años con esta situación. Pero no vemos acciones de gobierno. Ayer veíamos que la presidenta decía que su mayor reto es la corrupción. Y creo que es muy importante la corrupción. Pero eso es al interior del gobierno. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está el apoyo al comercio establecido? ¿Dónde está el apoyo a la legalidad? Un gobierno incluyente no puede incluir actos ilegales como es el comercio informal, como el vandalismo que vemos, de pronto, ahora sí que edificios catalogados. Creo que hace falta una visión mucho más integral y que la presidenta reconozca que el centro histórico es la joya de la corona del municipio y del Estado. Si el centro histórico está bien, todo está bien. Recordemos que ni siquiera nos pertenece ya, es patrimonio mundial, reconocido por la UNESCO. Una denominación que muy pocas ciudades en el mundo la tienen. Nosotros en nuestro país, alrededor de 10 ciudades. Creo que si eso no lo vemos como prioritario, no vemos como prioritario darle seguridad a la gente que viene al centro histórico, ya venga en vehículo particular, en transporte público, cuando lo decidan hacer. Creo que estamos dejando de vista algo muy importante. Tú puedes ver ahorita donde estamos parados, ¿no? El Zócalo es una belleza. Pero si tú empiezas a caminar. Bueno, de los más hermosos que hay en el país. Una ciudad casada, o sea, una ciudad con un acta de nacimiento, como se mencionaba también culturalmente hablando, bueno, pues qué queremos, que llegue el turismo cultural, que llegue el turismo religioso, que llegue el turismo a conocer, a reconocer nuestra ciudad. Pero tenemos que tener la casa limpia. Si no lo hacemos, lo único que logramos es que el gran esfuerzo que se hace para que lleguen, aquí se llegan o se pierden. ¿Por qué? Porque tú puedes ir a un lugar, por poner un ejemplo, ¿no? El museo de Santa Rosa, que tiene la cocina de Talavera más hermosa que hay en América. Y bueno, pues afuera está lleno de basura, el olor tétido de los vehículos que descargan el pescado en la zona de las 18 que llega hasta esa zona. Pues está lleno de servidoras a la entrada, comercio informal. Entonces, oye, el pavimento destrozado. Por todas las vías donde pasa el transporte público a partir de la 8 Oriente Poniente hasta la 20 Oriente Poniente, está descosado. Entendemos que el alza del pasaje no corresponde al municipios, al Estado. Pero sí, por donde pasa el transporte público, sí le corresponde al municipio. Y no ha habido un solo peso de inversión en mejora. Donde recordemos que en promedio llegan que el 85 y el 90% de la gente que llega al Centro Histórico lo hacen en transporte público. Oye, José Juan, ¿cuál es tu opinión? Porque me queda claro que lo que estás diciendo está lleno de verdad. ¿Cuál es tu opinión en relación y cuál es la opinión de tus compañeros comerciantes del Centro Histórico que el dinero de los poblanos, el que llega de la federación, esté depositado en bancos y no hay remodelación de nada? Mira, de nada sirve tener grandes recursos en el banco si los verdaderos recursos no están implementados en obras que realmente benefician a todos. Esa es la labor del gobierno. La labor de comerciantes es generar empleos, pagar impuestos, etc. Pero la labor de la autoridad es administrar los recursos. La presidenta municipal dijo ayer, no se preocupen, el dinero ahí está. De nada sirve verlo en una chequea. Cuando vemos baches, cuando vemos luminarias apagadas, cuando tenemos inseguridad, cuando, como lo mencionábamos, vemos la carpeta asfáltica del Centro Histórico y la mayor mayoría, donde pasa el recorte público, desecho. Entonces, no queremos un ahorro, queremos inversión, inversión. El ahorro no nos va a generar nada. La inversión sí nos va a dar certidumbre, nos va a dar cosas muy importantes. Muy bien. Oye, ¿qué le propondrían ustedes ahora a la presidenta municipal? Porque ayer escuchamos, no sé, aquí estamos todos, a lo mejor yo estoy equivocado, escuchamos un tono así como de, a mí no me van a amedrentar, no voy a bajar la guardia, estamos haciendo las cosas bien. Pero sentí que el discurso está desfasado, o sea, no hay evidencia de que estén haciendo las cosas bien. Lo hemos dicho, hemos tenido también, reconocemos una gran cantidad de reuniones, que todos queden en el discurso. No hay acciones de gobierno, necesitamos acciones de gobierno. Necesamos que la presidenta de verdad camine su ciudad. Ya no hablo del discurso, hablo de la ciudad, porque donde tú andes transitando no hay lugar donde esté el pasto crecido, paches por todos lados, inseguridad por todos lados, luminarias apagadas. Necesitamos que de verdad reconozca la ciudad, que sus asesores de verdad le informen lo que está pasando, porque creemos que lamentablemente no está bien asesorada y cuando nosotros, por la experiencia que tenemos en nuestro ramo, le decimos qué hacer, pues nos escucha, pero no toma acciones. Eso y nada es lo mismo. Es muy desgastante que nosotros tengamos que decir a la autoridad qué tiene que hacer cuando nos tengamos que venir con ellos para ver cómo seguimos creciendo. Porque ahorita, pues en lugar de crecer, de crecer, y esto es un tema que para el siguiente periodo de gobierno, ya no lo de este que todavía es falta, pero para el siguiente periodo de gobierno todavía va a tener mucho más cosas que arreglar. Eso es muy lamentable. Oye, se habla para ir concluyendo, José Juan, y con nuestra gratitud por tu presencia. Bueno, no llegaste ayer al informe, ahorita nos comentas, pero se habla de que, pues, el desarrollo, el desempeño de la presidenta Claudia Rivera, ayer fue nota nacional, por cierto, la vimos ahí con un medio nacional que, bueno, medio se burló de ella porque, bueno, pues la nota fue que la limpiaron, le echaron ahí con hierbas y demás, le hicieron una limpia, pero, pues, incluso el conductor del programa nacional decía, pero en Puebla no hay obra, en Puebla no hay desarrollo, en Puebla no hay empleo. En el caso de ustedes como comerciantes del centro histórico, mi querido José Juan, pues, ¿no es un despropósito que haya llegado a alguien tan joven? ¿Eso habrá influenciado? No, creo que la edad no tiene ningún problema en ese sentido. Hay empresarios de 15, 18 años que tienen la capacidad, pero se dejan asesorar. Aquí lo que tienen que hacer es equipo, pero un equipo que puede ir para adelante, no para que te estén diciendo que todo está bien cuando todos los demás nos estamos dando que todo está mal. Nosotros somos comerciantes y actualmente, a pesar del gobierno, si fuimos trabajando, lo seguimos haciendo. El día de ayer, como dices tú, me corrieron la atención de enviarme, por favor decir que la invitación, pero por convicción preferí no asistir. Sí, sí estuvimos atentos al informe, pero creo que también es una forma de decir no estamos de acuerdo. No está de acuerdo el Consejo de Comerciantes del Centro Histórico. José Juan, ¿algún comentario final? Mira, para mí el comentario ya no es a la presidenta. La presidenta vemos que de cuánto tiene una idea distinta a lo que sucede. Mi comentario es a la sociedad. Invitaros a que vengan al Centro Histórico, a que lo vivan, que lo consuman, a que lo respeten, a que lo conozcan, pero todo dentro de la legalidad. Ojalá, si como sociedad vamos de mejores formas, más allá del gobierno estaremos siendo nosotros para que las cosas se logren, sin importar lo que suceda a través de la autoridad. José Juan, te valoro mucho tu presencia en Factor Radio. Muchas gracias. Eres muy generoso. Voy con Marina Cortés. Marina, ¿cuál es tu opinión en relación al rubro, bueno, pues de las mujeres? ¿Qué es lo que te toca coordinar a ti en este Grupo Puebla 500? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Pues mira, la verdad es muy lamentable lo que está sucediendo en Puebla, en el municipio. Estamos a días de celebrar el aniversario del voto femenino en México y luchamos por los espacios para las mujeres. Luchamos precisamente para que más mujeres puedan llegar a ser presidentas municipales, para que más mujeres puedan ser diputadas, para que más mujeres puedan ser decisiones. Nos hemos reunido con nuestra presidenta municipal en reiteradas ocasiones, de hecho cuando ella estuvo en campaña y decía a la gente que pues quién era Claudia, que nadie la conocía, pues yo fui una de las primeras, bueno, y no me arrepiento de ello, fui una de las primeras en salir y decir en distintos medios de comunicación que bueno, pues que se le diera el beneficio de la duda y que además investigaran cuál era su currículo. Incluso la estuvimos cubriendo y protegiendo de todos los temas, a lo mejor en su momento que pudieran haber sido violentadas en los derechos político-electorales por ser mujer, pero no solamente por el hecho de ser mujer, sino por tener capacidad. Confiábamos en Claudia Rivera Vivanco, nos reunimos después ya siendo ella presidenta municipal en reiteradas ocasiones para tratar temas específicos de seguridad, por ejemplo, hacia las mujeres. Y bueno, el discurso y todos los comentarios que la ciudadanía dice, no los está diciendo Marina Cortés, hace un momento pasaron dos, tres personas que me antecedieron y el discurso o lo que ellos comentan es casi lo mismo. Sí nos escucha, sí nos recibe, sin embargo, no vemos las acciones concretadas. En esa reunión, por ejemplo, que pedimos casos específicos para el tema de seguridad, que hubiera capacitación a los policías hasta el momento, pues no sabemos de esas capacitaciones. Si bien es cierto, se dio un paso adelante con el tema de la creación de la Secretaría de la Mujer, de la Secretaría de Igualdad de Género del municipio. Sin embargo, la Secretaría no está funcionando como tal, no está haciendo las cosas como deben de hacer, ni está haciendo las funciones que debe de hacer una secretaría. Seguimos en ese rezago. Esperemos de verdad que en los próximos ya meses ya la curva de aprendizaje pues ya pasó y que ahora sí podamos empezar a ver los resultados. Vivimos casos, por ejemplo, de denuncias o donde apenas hubo un caso muy importante que apuñalaron a una persona en una colonia, ya no recuerdo cuál fue, pero los policías no hicieron bien el trámite y en total la persona salió libre, la fiscalía no pudo eliminar. No, bueno, el caso de la Mata Perros, ahí en Bosques de San Sebastián, no es lo mismo. Sí, sí, así es. Y así como eso, pues muchos, muchos otros temas. En una reunión que tuvimos con ella, ella mencionó que jamás nos abandonaríamos de ella por su trabajo, por su actuar. Entonces, bueno, pues esperemos de verdad no arrepentirnos porque de nada sirve también estar impulsando mujeres que además no están con el tema de las mujeres. Oye, yo te preguntaría, ayer, ayer al término de, bueno, pues todo el protocolo que se siguió, todavía podemos observar, hay vallas, un tema desde mi punto de vista innecesario porque pues llegó la 4T, esta jovencita, pues se supone, y lo dijo ayer, yo soy parte del pueblo, a mí no me pueden cuestionar. Yo lo entiendo para qué tanta seguridad, tantas vallas, me parece que hay una distancia entre Claudia Rivera y la ciudadanía, no ha recorrido las juntas auxiliares. Ahora vamos a hablar del tema. Ella dijo que sí, que ha estado permanentemente en comunicación con los pueblos de nuestra ciudad capital. Pero yo te preguntaría por qué es un tema que tiene que ver contigo, Marina. A ver, ayer al término del protocolo puso a bailar a su gabinete. Después de lo que le dijo Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, en donde todos lo interpretamos como una llamada de atención, Claudia Rivera se pone a bailar e invita a su gabinete a bailar. ¿No te parece poeril? ¿No te parece infantil? ¿No te parece como una actitud clásica del chamaco rebelde que dice, a mí no me importa lo que me dijeron, yo hago lo que quiero? Mira, tenemos que respetar estilos. Ella es joven, por supuesto, en esa juventud a lo mejor también igual comete actos, pues a lo mejor mucho más abusivos o no tan solemnes. Sin embargo, bueno, el día de ayer era eso, un evento solemne. ¿Pero había que festejar, Marina? De un informe. ¿Hay que festejar? Yo creo que no podemos festejar nada. El tema también del transporte, el alza del transporte en su momento decían que eso era un tema del gobierno del Estado. No es cierto, es un tema también municipal. Y yo no veo ahorita, por ejemplo, precisamente a la secretaria de Igualdad de Género que haga un pronunciamiento o a la propia presidenta que siendo mujer no haga un pronunciamiento por el alza del transporte, dañando a la gran parte de la economía de las familias poblanas, muchas de ellas integradas por madres solteras. Oye, perdió la oportunidad Claudia Rivera de asumir el liderazgo de las mujeres y de un municipio tan importante, porque llegó con todo, llegó con todo el apoyo popular, con una gran votación. ¿Perdió la oportunidad? ¿Ese es tu punto de vista? No, yo creo que está todavía al tiempo de recapacitar. Le quedan dos años de sucesión y esperemos que en esos dos años, bueno, se empiece a dar respuestas, pero a partir de hoy, porque por supuesto ya no habrá más tiempo. No, bueno, pues el gobernador ayer dijo que, yo así lo interpreto, como no hay chamba en las juntas auxiliares, empezaré a acompañar a Claudia Rivera a las juntas auxiliares, porque, bueno, pues hemos estado en los pueblos y la realidad es que no hay trabajo, no hay apoyo, no se han bajado programas. Y voy a platicar ahora en el tema... No, perdón, perdón, perdón que te interrumpa, aprovecho el tema de juntas auxiliares. Interrúmpeme. El tema de juntas auxiliares, no es posible que haya dicho Claudia Rivera al banco en juntas auxiliares que las mujeres si quieren llegar al poder tienen que pedirle permiso a los esposos, o sea, eso también es un tema bastante delicado. Ella es una mujer empoderada y una mujer empoderada no le puede decir eso a mujeres que a lo mejor no están como ella. Contradictorio el discurso. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero aún así sigues confiando en ella. No es confianza, Polo. De verdad es ya las ganas de tener una puebla tranquila, de tener un municipio estable, de tener un municipio que progrese, de tener un municipio con desarrollo y que vayamos echados para adelante. Es eso. La confianza, por supuesto, ya se perdió. Ya la perdió. Esa ya no existe. Sin embargo, tenemos aún la esperanza de que algo podemos recuperar en dos años. Muy bien. Gracias, Marina Cortés. Eres muy gentil. Al contrario. Te valoro mucho. Voy aquí con Leti Castillo a hablar precisamente del tema, pues, de los pueblos olvidados. Ella dijo, Leti, tú representas ahora a San Jerónimo Caleras. La más importante Junta Auxiliar que tenemos en Puebla, la más grande. Y la presidenta municipal dijo ayer que ha estado en permanente comunicación con ustedes. Eso es una mentira, ¿no? Sí, en algún momento llegó, visitó a San Jerónimo Caleras. Ella prometió, ¿no? 35 millones para las 17 juntas auxiliares que existen. Lamentablemente, la señora Ana se fue en promesa. A San Jerónimo Caleras le correspondían más de dos millones en fracción de pesos y es ahora que no ha bajado nada de dinero. Bueno, déjame decirte que está presupuestado. Esos millones están presupuestados. Los presidentes auxiliares han comentado en varias ruedas de prensa que dónde está esa lana porque no ha llegado. Ayer declaró en el informe que sí se ha ocupado en Juntos Auxiliares, que se remodeló, que se invirtió en las plazas públicas de las juntas y que ese dinero ya fue invertido en todas las juntas auxiliares. Bueno, tú vives en la Junta Auxiliar de San Jerónimo. Claro, yo vivo también en la Minosuarios. Estamos hablando de lugares, por decir, como San Jerónimo Caleras, en donde falta pavimento. O sea, no es justo que a esta altura, a este nivel, se supone que ellos vienen a mejorar, se supone que ellos nos dieron la confianza de cambiar nuestro país, de cambiarnos, nos hicieron muchas promesas. No hay pavimento. En la colonia Riego Norte el 70% de las calles no tiene pavimento. Cierto, yo ya estuve ahí. 60% de las calles está sin luz. Al igual está la Ignacio Agrícola Zaragoza. Es una inseguridad terrible la que vivimos en la Pino Suárez. Baches por todos lados. Sí, yo entiendo que a lo mejor por las lluvias y esto, cada año se han hecho estos baches. Pero como ahora, créanme que es terrible. Y con que saliera, con que nosotros tenemos que hacerlo, nosotros tenemos que ayudarlo. Sí, estamos nosotros comprometidos con nuestra ciudad, con nuestro país en apoyarla. Pero ellos son... ¿Pero qué opinas de que hay una secretaría, bueno, de infraestructura, un área de mantenimiento, pues, de, no sé cómo le llaman, de recursos materiales, demás? Y ahora resulta que convoca el secretario de infraestructura de Claudia Rivera a los poblanos a que nosotros tapemos los baches. ¿Tú estás de acuerdo? No, claro que no. La pregunta obligada es ¿para qué estamos pagando el impuesto predial? Exacto. Nosotros pagamos impuestos y no es un impuesto barato. Pagamos por trabajar, pagamos por comer, por comprar alimentos, pagamos por el transporte. O sea, nuestros impuestos no se ve que estén usándolos, no se ve dónde se está quedando. La señora tiene el presupuesto, lo va a regresar a una federación. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué si se necesita tanto en la ciudad? Como que no tiene lógica. No, no está escuchando a su pueblo. No está escuchando. La democracia es el pueblo tiene la autoridad para mandar a los gobernantes. Son quienes los eligen y que también les puede exigir. Y ellos tienen la obligación de dar cuentas, pero cuentas verdaderas, cuentas claras, cuentas reales. ¿Alguna Leti Castillo de San Jerónimo Caleras, del grupo Puebla 500, ¿Alguna acción, alguna obra que haya hecho este ayuntamiento ahí en tu punto auxiliar? No, realmente no. Oye, entonces nos dijo mentiras ayer Claudia Rivera. Claro, claro, por supuesto. Probablemente arregló alguna calle. Probablemente arregló alguna calle y presume que ya se arreglaron las calles, pero no es verdad. Yo los invito a los ciudadanos. Vayan y visiten. Vayan y usen el transporte que también tenemos. Ahora, ¿por qué no nos defienden? Nosotros solamente estamos viendo que nos están cada día perjudicando. Puebla era segura, Puebla era limpia, Puebla era un lugar para presidir. Hoy en día a mí me da pena decirle a mis familiares, no vengan. ¿Te da pena tu presidenta municipal? Sí, sí me da pena. Y sí me da pena porque a pesar de su juventud y a pesar de que nos prometió, yo creí en ella. Y me da pena las mentiras con las que se han manejado. Pero más triste es que no escuche al pueblo. El pueblo tenemos que ser escuchados. ¿Le quedó grande el puesto desde tu punto de vista? Para mí sí. Para ti sí. Para mí sí. Leti Castillo, algo que quieras agregar, por favor. Pues yo nada más le pediría a la licenciada Claudia que nos escuche, que realmente vaya y visite nuestras comunidades, visite nuestras juntas auxiliares, vea todas las necesidades que se requieren, defiéndanos. Si hizo promesas, cúmplalas. No nos haga estar equivocados con usted. Demuéstrenos que realmente valió la pena estar en el puesto que está. Demuéstrenos de verdad que Puebla puede ser diferente con la cuarta transformación. No solo presuma, no solo es un selfie, no solo es andar bonita. Es realmente bajar a las comunidades, bajar a los lugares y ver la triste realidad que estamos viviendo. Hoy como ciudadano, como una ciudadana que vive en un país democrático, le exijo en primer lugar y le pido en segundo, humildemente, que realmente cumpla con sus promesas, que realmente nos ayude. Gracias, Leti Castillo de San Jerónimo Caleras. Eres muy generosa por estar con nosotros. Oiga, pues vamos terminando este programa especial. Pues yo solo haría algunos apuntes, si usted me da permiso. Cero apoyo a juntas auxiliares. Cero apoyo, eh. Factor Radio ha recorrido las juntas auxiliares en este nuevo esquema de comunicación que hable Puebla. Y bueno, no solamente lo que acaba de mencionar Leti Castillo, que la vi molesta. Y claro que estamos molestos. Los poblanos estamos enfadados. Viajes al extranjero pagados por los poblanos sin justificación alguna. Se hablaba incluso de que la presidenta, eso se dice, utilizó el viaje a Colombia como luna de miel. Yo no sabría decirlo, eh. Pero, pues qué grave que se utilice nuestro dinero para este tipo de actividades. Falta de respeto a Puebla. ¿Y sabe por qué? Porque se montó en la figura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero no se vale. O sea, viajo de muertito, floto, llego. Ya llegué. Soy presidenta municipal, pero es faltarle el respeto, pues a toda la comunidad de Puebla. Está ranqueada entre los 10 peores alcaldes de la República Mexicana. Un tema, pues que sí, nos da pena, ¿no? Puebla ha pasado a la historia en las últimas décadas por situaciones, pues muy complicadas, ¿no? Que nos ha puesto, digamos, pues en ridículo a nivel nacional. Hoy tenemos más, hoy tenemos más con Claudia Rivera. ¿Cómo le pega a su partido a Morena, Claudia? ¿Le falla también? Que lo digan los morenistas. Apoyaron a una señorita sin experiencia, le dieron la oportunidad en este juego de la tontontómbola, ¿no? Y llegó a presidenta municipal, ¿y qué pasó? Pues nada, no hay absolutamente nada. Corrupción. ¿Por qué corrupción? Corrupción no solamente es tomar el dinero de las arcas, ¿eh? Corrupción también es cobrar sin trabajar, sin hacer absolutamente nada. ¿Usted está de acuerdo en ello? Por eso hemos venido planteando el tema de no al pago del predial. No hace sentido que estemos pagándole a un grupo de jóvenes inexpertos, que los vimos ayer, ¿no? No, bailando, festejando. Tenemos algo que festejar. Yo no veo que haya nada, algo que festejar en Puebla, ¿eh? La verdad es que es complicado el tema. Ya nos vamos, solo para... Perdón. Sí, si me permite, a pesar de que todo su gabinete es joven, los jóvenes quedaron excluidos de su informe. Puebla es una de las capitales más importantes de universitarios. No hay ningún tipo de actividad para nosotros como universitarios. No hubo feria del empleo en esta ocasión. No hay conexión de jóvenes con empresas para trabajar. Estamos prácticamente abandonados por este gobierno. A pesar de que las secretarías están llenas de jóvenes, nosotros somos los que menos les interesa a este municipio. Jennifer, ¿cuál es tu opinión en relación a este ayuntamiento de Puebla? Pues... Yo creo que, lejos de no ver nuestras necesidades, se aprovechan de las mismas. Entonces, en cuanto al tema del alza de la tarifa de transporte, por ejemplo, yo no solamente como uno, son varios. Y no es como que pueda dejar de ir a la escuela. O sea, necesito ir a la escuela. Y el ayuntamiento, pues sí, la alunión, yo, se aprovecha de esas necesidades porque sabe que tenemos que hacerlo. Muy bien. Paola Flores, ¿cuál es tu opinión en relación como joven? Yo me, la verdad, pues presumo que tenga un equipazo de jóvenes, entusiastas, dinámicos, creyendo en su país. Pero bueno, también ellos tienen su propia realidad. Paola. Pues yo creo que al igual que Jenny, o sea, nosotros como estudiantes sufrimos eso de la alza de pasaje. Y ya, o sea, alza el pasaje y deja las calles bacheadas y no dan un buen servicio. Yo creo que es cosa de que se responsabilice y que tome cargo de lo que está haciendo. La seguridad, Paola. Pésima. O sea, ya uno tiene que venir cuidándose, viendo a cada ratito voltear. Ciudad de miedo, ¿no? Sí. Ciudad de miedo. Terrible. O sea, yo creo que más allá de querer venir a Puebla y de decir me gusta y vamos a pasear allá, ya es como, ¿sabes qué? Mejor vete, pero con cuidado porque uno nunca sabe qué pueda llegar a pasar. 1.200 millones guardados en los principales bancos de Puebla. Y Claudia Rivera nos dice, están seguros, no se preocupen. A ver, no. No es dinero tuyo, presidenta. Y esto te lo digo a título personal. Soy Polo de Lara y asumo mi responsabilidad cívica. No, Claudia, no es dinero que tú puedas almacenar o manejar de manera discrecional. Es dinero de los poblanos para los poblanos. La ciudad está patas para arriba, está abandonada. Estamos en una situación verdaderamente complicada. Ya nos vamos. Después de analizar un informe plagado de simulación de datos falsos, se atreve Claudia Rivera a denunciar al Inegi y dice que falsea la información. Le recuerdo a Claudia que son sus compañeros. Hay hoy en Inegi gente de morena. Yo ya no entiendo. Lo único que veo es que no hay capacidad. No hay experiencia. Pero algo más importante, no hay sensibilidad. Por eso, reitero, no al pago del impuesto predial. Soy Polo de Lara y a nombre de todo el equipazo de Factor Radio en Espiral Comunicaciones, aquí, frente a este extraordinario y bello Palacio Municipal, que hoy, pues, está también subutilizado, igual que nuestro dinero. Gracias. Adiós.